Yo crecí escuchando música clásica y música brasileña, eso se escuchaba en mi casa, eso era prácticamente todo lo que se escuchaba en mi casa, mi abuelo era músico, entonces había mucha música clásica muy bonita, la colección de viniles de mi padre, cada vez que voy, me voy robando de a poco, la tornamesa de mi abuelo me la robé y me la traje para acá y la mandé a arreglar y tengo aquí al lado mío la tornamesa que era de mi abuelo, y entonces prácticamente eso es todo lo que se escuchaba y me acuerdo de viajes de chico escuchando a Gal Costa o a Caetano, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, yo a Gilberto, o sea todo eso, y después como había una pequeña cercanía con el jazz, pero más que nada por la bossa nova, porque el disco de Stan Getz con Gilberto Gil, con yo a Gilberto, y digamos ese mundo entonces se acercaba un poquito al jazz y había un poquito de jazz en mi casa, no mucho, pero básicamente creo que eso fue toda mi infancia, o sea como esta época donde todavía yo no sabía que estaba escuchando, cuando uno es un músico pasivo 100%, después de eso por relación con mi hermano empecé a escuchar a los Ramones, empecé a escuchar Soda Stereo, empecé a escuchar pues o sea como mucho más punk, muchísimo más rock, Charlie García, Charlie García y U2 y bueno un poco esa cosa de adolescente de después descubrí a Lou Reed y me volvió a la cabeza y a David Bowie y así, y crecí como en eso hasta mis, quisiera decir 18 años, en los que de repente a los 18 me compré un saxofón y decidí que la única música digna de ser escuchada como, sí, como un buen mamerto, era solo el jazz y todo lo demás era pura mierda, y entonces me pasé, yo creo que, por suerte no fueron tantos años, pero me pasé muchos años escuchando muchos jazz, desde todas las épocas y escuchando y transcribiendo a Louis Armstrong y escuchando a Parker y escuchando a Lester Young y escuchando a Coleman Hawkins y pasando por distintas épocas, distintas épocas de Coltrane, distintas épocas de Miles y demás, y hasta que llegué a Lee Connitz en una época que escuchaba muchísimo, y pues Michael Brecker, o sea como todo eso, pasé un poco por el camino de la historia del jazz casi en el mismo orden, solamente que yo voy a ir a poquito y intentando tocar con ellos, digamos, tocando con los discos, con, 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 pues, como uno podía, digamos, y después en realidad lo que me pasó fue que el mundo se me abrió en muchos sentidos, o sea, yo cuando, cuando decidí irme de Argentina, cuando decidí venir para acá. ¿A qué edad fue eso, Dan? Eso fue a los 20, si no me equivoco, 21 años, o 22 años. Sí, sí, algo así, 22 años, tengo ahora 45, sí, algo así, o sea, llevo todo ese tiempo aquí, y lo que me pasó fue como un poco romper con todo lo que yo traía musicalmente y también como de costumbres culturales, en todos los sentidos, era como, bueno, si, si voy a ir a un lugar nuevo, puedo agarrar todo lo que me guste de ese lugar nuevo, y con eso me refiero a toda la música, me refiero a la manera de pensar, la manera de relajarse, la manera de relacionarse, un poco la manera de hablar, y por eso hablo tan ridículo, y creo que eso me hizo mucho bien en volver a escuchar toda la, como revisitar toda la música que había pasado por mi vida, agregando un territorio que yo realmente hasta ese entonces prácticamente había ignorado, algo que es el territorio de las canciones, el territorio de, porque sí, claro, Caetano Veloso sí es un, o sea, por supuesto es uno de los grandes cantautores del, de contemporáneos, pero yo nunca peleé demasiado a su lado compositor, yo escuchaba indistintamente el disco que tiene covers de Michael Jackson con un disco de él, o sea, nunca peleé demasiado a la composición en sí misma, y en ese momento, cuando llegué aquí, de repente me empecé a encontrar con gente y me empecé a encontrar con el arte de escribir canciones, y me pareció uno de los mundos más fascinantes y más increíbles de la vida, y un poco después quizá, no muchísimo, pero por ahí cercano, me empecé a encontrar justo con los compositores, tanto de música contemporánea como de música de cine.